Joroso Glú tenía la manía de hablar griego en la calle. ¿Acaso los turcos me van a prohibir hablar mi propia lengua? Voceaba indignado. Vasilis, sin embargo, prefería hablar en turco para que nadie lo detuviera en medio de la calle y le echase en cara a aquel maldito ¡Habla turco, patriota! Hola, soy Iris y bienvenidos a mi canal Pequeñas Joyas Literarias. El día de hoy, a partir de la reseña, les voy a contar algunos datos sobre mí. Me encanta la novela negra, el thriller psicológico, la novela romántica me ayuda a desconectar porque como tiene un final feliz, puedes conectarme y disfrutar la narrativa contemporánea e incluso por cosas del trabajo he estado descubriendo la literatura infantil y me he maravillado con historias de autores que la verdad no les había dado la oportunidad. En mis autores favoritos podemos encontrar a Laura Esquivel, Ángeles Mastreta, Jaime Alfonso Sandoval, Michael Connelly, Jorge Cepeda Patterson, Julia Quinn, Gioconda Belli y Petros Marcaris. De hecho, es precisamente sobre este autor griego que elegí la lectura para la reseña del día de hoy y me refiero a La muerte de Ulises de Petros Marcaris. Este libro tiene una peculiaridad y es que no es una novela negra que pertenezca a la serie de Costas Yaritos, aunque el personaje se aparece aquí. Resulta que este libro es una compilación de relatos. En estos relatos encontramos dos protagonizados por Yaritos, el primero y el último son relatos de él y el resto de relatos la verdad es que han sido cosas muy diferentes a lo que yo conocía de este autor. El primer relato la verdad es que no me gustó, lo sentí como una especie de borrador o de lluvia de ideas para un libro posterior. No tenía ningún detalle de los que enriquecen los demás libros de Marcaris, me estaba desconcertando mucho, no hablaba en ningún momento de la crisis griega y decía, bueno, igual y ya se cansó porque se echó la tetralogía de la crisis, en algún momento se tenía que hartar, pero en determinado momento de la historia hablan en euros y yo así de, pero en Pan, Educación y Libertad ya se salieron del euro y ya regresaron al dracma en Grecia. En fin, no me gustó la verdad. Después nos damos al segundo libro que está protagonizado por un detective turco que viaja a Alemania para ver la nueva casa de su padre. Si bien mejora comparándolo con el anterior, el final me parece totalmente anticlimático. Yo ya me estaba un poco decepcionando y preocupando de qué onda con este libro y entonces llega el tercero y fue como... ¡Wow! Se llama Tres Días y está ambientado del 5 al 7 de septiembre de 1955 que fue cuando ocurrieron los disturbios de Estambul. Eso fue cuando una turba furiosa atacó a miembros de la comunidad griega, bueno y también de las minorías armenia y judía y destrozaron totalmente sus bienes. Todo ocurrió debido a un rumor malintencionado que hasta el día de hoy no se sabe exactamente de dónde partió, pero en esos momentos Grecia y Turquía estaban inmersos en un pleito diplomático por Chipre. Que en este relato, Margaris, no solo nos habla de los sucesos de ese día, sino del clima de xenofobia que vivía la comunidad, bueno, las minorías en Turquía antes de esa fecha y bueno, la que siguió a partir de ahí. No es sorprendente que Margaris eligiera este tema porque él nació en Turquía de un padre armenio y una madre griega, así que vivió toda esa xenofobia y de hecho al ser su padre de minoría armenia no pudo acceder a la nacionalidad griega hasta finales de los 70 cuando cayó la dictadura de los militares en Grecia. Así que es un tema que a Margaris le toca muy de cerca y lo plantea de una manera que la verdad toca el corazón. Creo que el hilo común de estos relatos es la xenofobia y el racismo que nos lo muestra de diferentes maneras, perspectivas, épocas, pero la idea es la misma. Cómo un país ataca a sus minorías étnicas o religiosas y cómo un sector de la población mira hacia otro lado. Y es que el racismo y la xenofobia siempre le han interesado a Margaris. Yo recuerdo haber leído columnas de opinión y entrevistas que le hacían en el país donde hablaba de Amanecer Dorado cuando Amanecer Dorado todavía no estallaba y llegaba al Congreso en Grecia, ya hablaba de ellos. En el relato de Pompeya me parece sumamente trágico y duro. En el relato que le da nombre a este libro Margaris nos habla también del grupo ultranacionalista de Turquía, Los Lobos Grises, en fin, de diferentes maneras Margaris se las ingenia para desarrollar su inquietud con estos temas. El libro a mí en general me gustó. Siento que si hubiera quitado el primer relato y parte de esas hojas hubieran servido para aumentar el desarrollo del segundo relato, sería un libro mucho más redondo, pero en esencia a mí me gustó y me dejó ver otro tipo de Margaris alejado de esta ironía y de este retrato de Grecia a través de los ojos cínicos de nuestro detective favorito, bueno, de mi detective favorito, me permitió conocer más de su obra y creo que voy a seguirla leyendo. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la reseña. Nos vemos la próxima semana. Adiós.